Para la Guardia Civil, la camiseta de Asunta Basterra no se contaminó de semen en su laboratorio. A la vista de los resultados obtenidos, no tenemos evidencia objetiva de que se hubiese producido la contaminación en nuestras dependencias. Las mismas tijeras usadas para cortar la camiseta de Asunta y la punta de un preservativo podrían estar detrás del malentendido. Se utilizaron las mismas tijeras en el asunto de Arroyomolinos y en el asunto de Montouto. Sí, eran nuestros materiales de trabajo que teníamos específicos para nosotros y el que utilizamos. Pero para los peritos este argumento no es suficiente porque aseguran que si estuvieran contaminadas habrían dejado más restos de semen en otras prendas. Todas las muestras que se recortan con las mismas tijeras, pues no se detecta la presencia de semen. Una conclusión contraria a la que llegó el juez instructor. Él consideró, basándose en otro informe, que sí hubo contaminación. Por eso levantó la imputación de Rami Lucero. Un sobreseguimiento demasiado rápido para el abogado de Rosario Porto. Demasiado pronto y de una forma absolutamente improcedente en derecho. Porque yo no conozco ningún caso de sobreseguimiento libre y definitivo en estas condiciones. Según los peritos, las tijeras se limpiaron con alcohol y con lejía. Unos productos que no se detallaron en el informe final. Se hacían mediante alcohol y quemado en llama. Ahí no aparece el ingrediente lejía. Pues a mayores, le echaba lejía. Las conclusiones de este informe podrían dar un giro en el caso y beneficiar a Rosario Porto y Alfonso Basterra.